Exactamente como bien decía Fito, del 3 al 28 de enero del 2024 se va a llevar a cabo la onceava edición de Montevideo de las Artes Teatro y está acá con nosotros mi primer profesor de teatro, el señor Carlos Viana. ¡Bienvenido señor Carlos Viana! ¿Vos te das cuenta que todo esto es culpa tuya, no? ¿Habrá salido bien la cosa o...? ¿Vos sos el culpable? Yo siempre les digo a todos, una cantidad de compañeros que andan por ahí, por el teatro, carnaval, por el cine, se encontraban conmigo y fue honesto, capaz que no se hubiesen encontrado conmigo y en este momento estarían actuando en Broadway, estarían... ¡No! Bueno, yo también te diré que mis comienzos en la gotera estaban al lado tuyo también. Sí, sí, sí. Bueno, Carlos, vamos a lo nuestro. ¿Qué es esta locura? Esa locura que ya conocés vos. ¿Que creció mucho? Sí, sí, sí. Ha crecido mucho, son los 11 años. Empezó, yo siempre cuento, empezó como una aventura. Sí. Porque dijimos, vamos a hacer un festival en enero y todo el mundo me miró y dijo, ¿estás loco? En enero no hay nadie. Sí. Y me acuerdo de las colas en Sala Verde. Y bueno, empezamos y yo estaba como enloquecido, empecé a mandar hacer unos volantecitos e iba a los hoteles y repartía. Y los tipos me decían, ah, nos interesa porque los turistas que vienen del interior o del exterior preguntan qué actividades hay. Y cuando decían que era gratis, ah, sí, déjame. Déjame mucho. Bueno, y empezó a ir mucha gente en el primer día. Fue como un puf, plotó. Plotó. Y de aquellos primeros diez días que hicimos, después... Sí, que se quedaba gente afuera de la función. Sí, sí, sí. Impresionante. Y se fueron agregando salas con la excusa de que se festeja un año más, agregame una sala más. Muy bien. Y bueno, once salas, pero también hay espacios descentralizados, alternativos. En base a que el año pasado la querida intendenta, el día anterior de la conferencia, me dijo, hay que hacer el espacio descentralizado. Y yo tuve 24 horas por organizarlo. No, el año pasado no te puedo creerlo. Entonces este año dije, no, lo voy a probar. Pero mirá, ya estoy mirando acá. Está el Bofeteatro Parque de los Fogones, está el Espacio Cultural Transatlántico, está Santiago Vázquez, Casa de la Pólvora, Centro Cultural Las Duranas. Esto es una maravilla porque acá está toda la data. Toda la data. Y además, no es que se haga un espectáculo. Son estaciones porque ahí hacemos tres, cuatro espectáculos en el Castillo de Arte Borda, en Santiago Vázquez, en Los Fogones, en Las Duranas. Entonces la gente es parte también, es una pata del festival. ¿Y cómo se llega a esos elencos que forman parte? Yo así, bichando nomás por arriba, por el rabillo del ojo, ya vi nombres extremadamente destacados de nuestra cultura. ¿Cómo se entera esta gente? Y lo que pasa es que el programa Fortalecimientos es un programa que hace un llamado de teatro, también de música y danza, es lo mismo, pero vamos a hablar de teatro ahora, hace un llamado anual a proyectos. Se presentan 140, 150 proyectos que son seleccionados en distintas categorías, que no voy a explicar porque se dilata. Pero esos proyectos tienen que hacer funciones en los teatros independientes, con entrada libre, el 20% de la capacidad, y en lugares descentralizados de todo el mundo. El año pasado se hicieron 156 funciones en barrios. Qué bien. Entonces la gente va, y de ahí de esos grupos que seleccionan jurados, una veintena, 21 en este caso, tienen que hacer funciones descentralizadas en los barrios y para el festival. Perfecto. Que también es una forma de centralizar algunas salas, pero de centralizar la mayoría, donde el vecino puede venir gratuito a un teatro a ver espectáculos, buenos espectáculos, la mayoría de ellos con nominaciones a Florencio. No, no, muy reconocidos, muchos nominados al Florencio, exactamente. Y de todo estilo, tenemos comedias, diversión. Chejo, mirá, así, estoy mirando, esto es una, que es fabuloso, que quiero saber después dónde lo consigue la gente, pero desde Chejo, Juanita Jalea, o sea, hay para niños, hay para todos. Para todos los gustos, para todos los barrios. De diversión, de reflexión, de todo tipo de propuestas. Y bueno, los vecinos... Esto supongo que en el hall de la intendencia debe estar. En el hall de la intendencia, en las salas de cada teatro se reparten y la gente es lindo verlos, la fila que hacen mirándose y compartiendo. Sí, y el que no puede ir hasta la intendencia está en la página web que está en este momento saliendo en gráficos para que la gente entre a la web y ahí vea todo lo que hay porque es un disparate. Es mucha cosa, por suerte, y bueno, y ha crecido porque la gente acompaña, la gente va, o sea, a la gente le encanta esa movilización que se da. Agregamos también que para ir al Florencio Sánchez sale un on news una hora antes, desde el Sala Verdi, una hora antes de la función del Florencio, la gente va, se traslada, ve la función, termina y lo volvemos a traer para el centro. Y de esta descentralización del teatro y de esto de hacer esta locura o esto que empezó como una locura, ya han pasado 11 años. Y yo me imagino que debe haber enormes conclusiones, muchas para nosotros que trabajamos en la cultura son evidentes, como que el teatro y la cultura democratizan, pero ¿cuáles conclusiones son las que te quedas vos? Y un poco lo que te decía yo, digo, anécdotas que te apinta la idea. Vas a un barrio, no solo la gente se acerca a ver la función, se acerca un rato antes, se toma un mate con Pepe Vázquez, se come una torta frita en su momento con Julio, Calcaño, con Walter Reino cuando íbamos a hacer El Herrero de la Muerte, conversando. Entonces ese acercamiento no solo al hecho teatral, sino también al actor, a esa figura que vos vas al teatro y de repente no tenés contacto, lo tenés ahí para conversar, lo ayudan a armar la escenografía, lo ayudan a desarmar la escenografía. Esa convivencia que tiene que tener el actor, el artista con su gente, con quien le damos nuestro trabajo, ¿no? Es único. Y la conclusión política, bueno, que es una política cultural que apostó la Intendencia, que apostó todas las administraciones y que cada administración renueva y que es apoyar concretamente en lo económico a las salas teatrales, que se le ayuda en parte para solventar sus gastos y a proyectos de esta naturaleza que apuestan a los proyectos culturales para que también se puedan expandir. Porque convengamos que, como siempre decimos, es entrada libre para la gente, no es que sea gratis, porque todo esto tiene un costo, que lo cubre la Intendencia. Lo cubre la Intendencia, es una apuesta... O sea, lo cubrimos todos los montevideanos. Exactamente, es un poco, tienen derecho a disfrutar de los derechos culturales que necesitan y tienen que tener, porque es importantísimo. Es ir y vuelta, es ir y vuelta. Y a ver, y pensando en esto, nosotros hemos tenido a lo largo de este año muchos elencos muy jovencitos acá, que vienen con su primer proyecto a contar. ¿Cuáles son las características de los elencos que se tienen que presentar a este llamado? De todas características. Hay elencos estables o elencos independientes que se forman para hacer proyectos culturales. De hecho, si vos ves, tenés autores de trayectoria, como decía Yejo, Moliere, bueno, pero también hay elencos y directores y dramaturgos muy jóvenes que presentan proyectos. Tienen un espacio de creatividad también, que no es necesario ser elencos reconocidos, simplemente que el proyecto al jurado le interese por la propuesta que plantea. Y tampoco agotar un llamado. Si el llamado este no tuviste posibilidad, podés presentarte al próximo, porque hay también posibilidades de presentar proyectos de producción total, o sea, obras que se estrenan, y proyectos que ya fueron estrenados y salen a ser barrios. O sea, que hay muchas posibilidades. ¿Qué tiene que ver en todo esto la SUA, que es la Asociación Uruguaya de Actores, o FUTI, que es la Federación Uruguaya de Teatro? Y son tres patas. La Intendencia, Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, la Federación de Teatros Independientes, y los indicados de actores, que son los que administran los dineros que se traspasan de la Intendencia para que... A los excelentes. Administra SUA los tineros que se hacen para el llamado proyecto. Y FUTI administra los dineros que son para las salas teatrales. Las salas teatrales. O sea, digamos, una forma de ellos también, cuando se habla de fortalecimiento, se habla de fortalecimiento de todo el aparato cultural, y también de los gremios. Se fortalezcan con la Independencia para ganar dinero, y ellos rendirán la Intendencia anualmente, y muy... Minuciosamente. Que esté todo como tiene que presentarse, y en regla. A mí me emociona mucho que esto pase, y que esto pase en enero, y que hay un montón de gente que seguramente se está enterando en este momento de esta posibilidad, y que esto existe, y que hay un montón de teatro de excelente calidad a disposición de todos nosotros. Aparte, han llamado a nivel, desde Brasil, desde Chile, Colombia, México, han preguntado cómo se financia esto. Cómo es posible que sea un mes de teatro gratuito, con 127 funciones, porque hay 125, dicen los publicados, se agregan dos más. Porque son noven infantiles que van a ser dobles funciones ese día, en dos salas diferentes. Estoy viendo también los horarios de la noche que son temprano, que eso es importante. Pero entonces, es como, es difícil de explicar, es muy difícil de explicar que este fenómeno cultural suceda acá. Ah, en el sacude. Sí, ahí funciona en el sacude. Me emociona mucho ver todos los espacios que están acá, Carlos, es un honor haberte tenido acá, para darnos esta información. No, el honor es mío, aparte de gente que es tan querida como son ustedes. Y bueno, y nosotros seguramente vamos a hacer que esta información se expanda, y que llegue a muchas personas, y va a quedar gente afuera. Y la vamos a repetir todo el tiempo. Exactamente, esta es tu casa, podés ver. Y además eso, que es importante que todo el año, también hay espectáculos que van en distintos lados. Hay que estar atento. Carlos, ha sido realmente, de verdad, de todo corazón, un honor tenerte acá con nosotros. Yo te tengo que...